Estamos aquí en el estudio de Simoné aquí, caballero, aquí en todo de Cuba y muchos artistas, muchas grandes estrellas. Un privilegio estar aquí con el maestro Elito Reves y para mí también el maestro Simoné y Yanela. Un tema muy bonito, estamos disfrutando con Yanela su disco. Yanela es una cubana, guantanamera, pianista, reglista, una excelente cantante y bueno estamos siendo el disco en toda la estrella. Yo en la parte mía, Simoné y otras estrellas con mucho sabor y mucha cubanía. Para el mundo. Y para el mundo. Besos, besos, besos.